Agentes del Organismo de Investigación Judicial de Corredores realizaron el levantamiento del cuerpo de una mujer de 28 años de edad, identificada como Geisel Herrera y de un menor de 7 años, quienes fallecieron la noche del sábado en el sector de Río Claro de Golfito tras sufrir un accidente de tránsito. Informes preliminares indican que los hechos se dieron a eso a las siete y media de la noche, cuando los ahora fallecidos viajaban en un automóvil con otro sujeto y un menor más, momento en que al parecer el conductor de un carro realizó un viraque para ingresar a una propiedad, por lo que invadió el carril del automóvil y en ese instante se produjo la colisión. La mujer falleció en la ambulancia cuando era llevada al hospital de Golfito, mientras que el menor falleció en ese centro médico. El chofer del carro, donde iban las dos personas ahora fallecidas, un hombre de 35 años y un menor de 13 años que los acompañaba, fueron trasladados al hospital también. Por otra parte, el conductor del carro que en apariencia realizó el viraje fue llevado también a ese centro médico, donde bajo dirección funcional con el Ministerio Público quedó en custodia policial porque la alcoholemia dio positiva. Con este hombre viajaban tres mujeres de 21, 22 y 25 años, quienes fueron remitidas a otros centros médicos. El cuerpo de las personas fallecidas fue enviado a la morgue judicial para que se le realice la respectiva autopsia. El caso continúa en investigación.